Detesto esta noche Es tan oscuro estar sin ti Todo es tan borroso Me hace tanto mal Se vuelve peligroso Sálvame ya Si estoy sin ti no sé que soy No sé que soy Mi corazón puedo escuchar Tu nombre está cansado de gritar Y es que entre tanta oscuridad Yo te convertí en mi caridad Dame tu mano, me dice Save me, save me I need your love before I fall Fall Dame tu mano, me dice Save me, save me I need your love before I fall Fall Dame tu mano, me dice Save me, save me I'm also with me Dame tu mano, me dice Save me, save me I'm also with me Save me, save me Save me, save me Save me, save me Save me, save me La vida es ella cada vez más Ya no me deja pensar En fin, no la calma Take me, please see me Please see me, please see me Soy como un niño, tu acto es hoy, eres tú y me salvarás Estás aquí, me salvas en mí Borrando la mano con solo tus manos, me salvas de mí The best of me Si estás para mí Me siento en lo alto con solo escucharte aquí puedo reír Mi corazón puedo escuchar Tu nombre está cansado de gritar Y es que en verdad en tu oscuridad Yo te convertí en mi claridad Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall Dame tu mano ahora y save me, save me Dame tu mano ahora y save me Dame tu mano ahora y save me, save me No hay gracias por mostrarme lo que soy Enseñarme a dónde voy, darme nada sin razón Y ahora vamos juntos hoy Despertar en el fin Te encuentro a ti, me encuentro yo Te encuentro, me encuentro yo Te encuentro yo Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall